En el día de hoy estamos considerando y tratando un proyecto de resolución como respuesta y como acompañamiento y dando un fuerte respaldo a la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero a todo el sistema universitario nacional en virtud de defender y fortalecer la educación pública. Así lo hicieron en el 90 plenario todos los rectores de este país en San Luis. Así lo debatió y lo decidió unánimemente el Consejo Superior y como no, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto con la firma de sus 19 concejales en representación de los 3 bloques políticos con contundencia respalda este pronunciamiento y envía un mensaje a la comunidad de Río Cuarto en defensa de la Universidad Pública. Frente a candidaturas presidenciales que hoy claramente en sus plataformas atentan contra este derecho conquistado en la historia de nuestro país y en ese sentido el Parlamento local hoy sienta posición al respecto en defensa de la Universidad Pública y gratuita. Decía que es un respaldo contundente, un posicionamiento bien firme en defensa. Eso lo da la unanimidad de la resolución, lo da el debate ahora en el recinto, agradecer al acompañamiento de las autoridades de la universidad, de la rectora, de la vicerectora y de todos los claustros que integran el Consejo Superior por acompañar este debate, esta posición y sepa la universidad que la dirigencia política y el Consejo Deliberante, los representantes del pueblo de Río Cuarto están para acompañar esta lucha, esta movilización que está prevista y cada una de las acciones que tengan que ver con defender la universidad pública y gratuita.